Vuelve a la capital ciudad realeña por segunda vez la experiencia más terrorífica que tiene lugar en las calles de las ciudades. La Survival Zombie es un juego de estrategia realista y cuya finalidad es sobrevivir al ataque de los zombies. El próximo 28 de octubre, tres días antes de la festividad anglosajona que tiene lugar la noche del 31, Halloween, tendrá lugar en la capital la Survival Zombie, una experiencia realista de terror que lleva recorriendo las ciudades españolas desde hace cinco años, aunque ahora también se ha extendido a México, Colombia y Perú. 133 ediciones en las que han visitado a más de una ocasión localidades ciudarraleñas, aunque es la segunda vez que se realiza en la capital. El juego, que dura siete horas, comienza con un escenario en la puerta de Toledo al que la gente puede acudir en calidad de jugador, público o como zombie si adquieren uno de los 25 roles que están a la venta en la página web zombie.es. El coste es de dos euros si se puede ir maquillado de casa, aunque si se prefiere un maquillaje más realista hecho por especialistas con la aportación de 10 euros más es posible. Entre las novedades que podrán disfrutar los que ya asistieron a la Survival de 2015 están las nuevas localizaciones y escenarios, además de una nueva temática que es totalmente sorpresa hasta el momento en que dé comienzo la noche. Se espera duplicar la cifra de asistentes que fue de más de mil personas, para lo que se ha abaratado el precio de las entradas a 20 euros y se ha reducido el recorrido para que los jugadores no recorran más de 15 kilómetros pasando por todas las escenas. La portavoz del equipo de gobierno de Ciudad Real, Sara Martínez, califica este programa de World Real Games de a cero producciones una experiencia de ocio alternativo. Anunciar es una cosa importante como portavoz municipal de este ayuntamiento. Todos los ciudadanos tienen que saber que el 28 de octubre va a haber una invasión zombie aquí en Ciudad Real. A los más mayores y a los más ancianos y a los niños pequeños también les invitamos a que se queden en sus casas, pero todos los demás deben acompañarnos esta noche en una experiencia de ocio alternativo, muy interesante, muy divertida y que es diferente. Survival Zombie vuelve a Ciudad Real. El subdirector de Survival Zombie, Diego de la Concepción, ha llamado a todos los públicos a participar, ya que el rango de edad está entre los 10 años, los más pequeños deberán ir acompañados de un mayor de edad, hasta los 80 años. Además, es una experiencia saludable en la que ni se vende ni se admite el consumo de bebidas alcohólicas. De la Concepción ha asegurado que se trata de hacer una experiencia lo más realista posible y que cada edición, el diseño del juego, es más preciso. Actualmente llevamos 133 ediciones en cinco años, ya también estamos en México, en Colombia y en Perú, en modo franquicia, entonces ya hay zombies, lo estamos esparciendo por todo el mundo, por así decir. Tenía muchas ganas de volver a Ciudad Real porque recuerdo el evento de Ciudad Real con mucho cariño, hicimos unas escenas bastante espectaculares con bonzos y explosiones en la Plaza de Toros en el evento que celebramos aquí. En aquella primera edición en Ciudad Real tuvimos, creo que sobrepasamos los mil jugadores y esperamos este año duplicar esa cifra, esperamos llegar a las dos mil personas en Ciudad Real, ya que es Halloween. Es Halloween.